¡Suscríbete! 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 Y si nos juntamos a ver que se cuece nos quejamos todos pero no hay un plan no se cuece no se mueve nos cagamos antes de empezar y no no pienses mal que es solo un ser humano volver y no no pienses mal que el sol lo ha logrado pobre caramelos para el que se quiera callar y el que no se calle que no venga luego con que quiere hablar no 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 no